La temporada de pulpo 2019, que comprendió del pasado 1 de agosto al 15 de diciembre, cerró con una producción de 11.200 toneladas 520 kilos, con un valor aproximado de 527.436.841 pesos. Así lo confirmó el encargado del despacho de la subdelegación de pesca de la Conapesca, Pedro Sierra Mena. Aunque el funcionario reconoció que la producción 2019 no superó la 2018, ya que cerró con un decremento del 24% respecto a la producción y del 38% respecto al valor, ya que el año pasado sumaron 14.780 toneladas 113 kilos, con valor de 850.134.563 pesos. Sierra Mena consideró que se trató de una temporada buena. Se obtuvieron en ese momento 14.780.113.88 kilogramos, 2018. En el 2019 se obtuvieron 11.200.520.30 kilogramos. Esa cantidad que hoy obtuvimos en el año 2019 está por encima de este pico, por ejemplo. O sea, quiere decir que no ha sido la temporada más baja. No podemos hablar de mala buena, sino la más baja. La temporada 2018, comparada con esta 2009, no es la más baja. Viene siendo la más baja 2009. Incluso 1998 fue la más baja de las temporadas de los últimos años. La realidad es que miles de pescadores campechanos deberán respetar el periodo de veda del molusco que comprende del 16 de diciembre al próximo 31 de julio. Las jimbas volverán a aparecer el 1 de agosto de 2020, cuando inicie otra temporada. Con imágenes de Manuel Uc, edición de Cristian Herrera, Eric Alcocer, Telemar Noticias.